Y... ¿Y qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? No sé. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video para mi canal ¡Uy! ¡Está con la camisita! Estamos aquí una semana más con un nuevo video para mi canal Y como ya se habrán dado cuenta, mis videos son sorpresas Los subo cualquier día de la semana No sé si a ustedes les guste esa idea De que pueda subir un lunes, un marzo, un miércoles, un domingo O de repente les guste la idea De que pueda haber un día específico Para que yo pueda subir un video Porque a veces me preguntan ¡Ah! ¿Cuándo subes videos? A veces les digo sábado, puede ser domingo Y hasta ellos me dicen ¡Ah! La final no vas a subir martes Bueno, en verdad no hay fecha en la que yo subo mis videos No lo sé Pero déjamelo aquí saber en los comentarios Y estamos aquí con un nuevo video para mi canal Ya se habrán dado cuenta Estoy con una camisa, no sé si es que Estamos mejorando Y ya estaba regresando a mi Instagram Y vi que Daniel había subido un nuevo video Y me bastó escuchar solamente 3, 4 segundos Y dije no Un momento, paré, le puse pa' Y dije todos necesitamos escuchar este mensaje Y es por eso que estoy aquí con un nuevo video Es una video de reacción a este video que ha subido Daniel Javi Javi, Javi Para los que no lo conocen Daniel Javi es un ponente y escritor Un creador de contenido Que está inspirando y capacitando a los humanos Es lo que dice su perfil de Instagram Así que de verdad yo he visto su contenido He visto varios videos acerca de él Se los recomiendo Voy a dejar aquí abajo en la descripción del video Y espero que les guste Así que póngase cómodo Trájense una bebida Una canchita Unas galletas Lo que ustedes gusten Y espero que se puedan divertir Bueno, más que divertir Es que podamos reflexionar Creo porque a las finales Nos va a traer una buena reflexión En este video ¿Qué sería este mundo sin ellas? Caray Empieza con una pregunta ¿Qué sería este mundo sin ellas? Entiendo que somos géneros distintos Y que venimos en moldes diferentes Pero seamos claros Nacemos varones Pero solo por ellas nos volvemos hombres Nuestras casas sin ellas jamás serían hogares Sin ellas no existirían nuestros sueños Sin ellas ni tú ni yo Sabríamos cómo limpiarnos los mocos Bueno Es cierto Nuestras mamás de chiquita Siempre nos enseñaban a limpiarnos Si nuestras mamás nos hubieran enseñado Cómo estaríamos ahora Creo que nos importaría el aseo Quizás Estaríamos como sin nada Sin ellas habríamos crecido desnutridos Y sin sabor Sin ellas Sin ellas habríamos crecido desnutridos Y sin sabor Es cierto que nuestras mamás Siempre quiere darnos lo mejor El mejor alimento Quiere que podamos estar fuertes Que podamos crecer sanos Que podamos estar saludables Para que podamos crecer bien He escuchado muchísimas casas Y yo sé Yo sé que siempre Lo hacen nuestras madres Están dispuestas A dejar de comer Por alimentarnos Sin ellas Solo seríamos cavernícolas Con un pésimo aliento Sin ellas no sabrías cómo dar la mano Sin ellas las lágrimas No tendrían sentido Nos enseñaban a saludar A respetar A portarnos bien Cuando íbamos de visita Siempre estuvieron ahí Por ellas Es que comprueba una vez más Que Dios existe Porque si hay algo Que se parece al amor A la bondad A la misericordia Al perdón Y a la belleza entera Son ellas Nuestras madres Están dispuestas A protegernos A cuidarnos A pesar de todo Por más de que nosotros Tomemos una mala decisión Por más de que le fallemos Ellas están dispuestas A perdonarnos A cuidarnos Y es porque así es Dios Con nuestra vida A pesar de todo Él está dispuesto A perdonarnos Cuando nosotros vamos Y nos arrepentimos Por ellas Es que comprueba una vez más Que Dios existe Que se parece al amor A la bondad A la misericordia A la misericordia Al perdón Y a la belleza entera Son ellas Son ellas Gracias mujeres Gracias por soportarnos Con tanto amor En el parto Han estado dispuestas A soportar el dolor Por su hijo Por ser el instrumento Favorito de Dios Por ser co-creadoras Por sus recetas Y sazones Por sus hermosas Curvas y sonrisas Por las canas De arrugas Las hacen tan místicas Tan bellas Por despertarnos A la escuela Por sus gritos Y claro Por despertarnos En la escuela Es cierto Mira A ver En muchas oportunidades En muchas ocasiones A veces uno no quiere ir al colegio Si mi mamá No nos pasaba la voz No íbamos a estudiar Y... ¿Y qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? No sé A un recuerdo Un recuerdo Cuando mi mamá Enseñaba Quería que yo Prendiera la tabla Mientras ella cocinaba Me sentaba Me traía una silla Para sentarme Y que yo me pueda Prender la tabla Y yo de verdad Lo quería Lo quería Porque de verdad No me lo aprendía No me aprendía la tabla Pero a la fuerza Ahí tenía que aprenderme Estaba sentado Si no No iba a jugar ¿Y qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos ahora? No sé Por sus deliciosos gemidos Por su fortaleza Por su carácter Por su faile Por sus caricias Por sus inventos Hasta por las quejas Por ser la ayuda idónea Por levantarse Y enfrentarse Con sabiduría Y mansedumbre A hombres Que tienen aire En el cerebro Gracias Gracias por ser El resumen De la creación Gracias por ser La morada Preferida de Dios Esa morada Que él escogió Para su obra maestra Gracias Gracias por su perdón Y en nombre de todos los hombres Que las han lastimado Que las han blasfemado Engañado Olvidado Traicionado Golpeado Violado Perdón En nombre de todos los hombres Que le han lastimado Que le han violado Perdón Perdón Y más perdón Por exaltarlas Solo un día Por inventarnos El día de la mujer Nos queda Nos queda honrarlas Todos los días No solamente un día Sino todos los días Yo quiero un mundo En donde cada hombre Que camine por esta tierra Viva para honrarlas Para amarlas Para cuidarlas Y bendecirlas Rellenarlas Y también quiero ver Ese mundo Donde todos los hombres Podamos honrarlas Amarlas Respetarlas Cuidarlas Y bendecirlas Rellenarlas De caricias De poemas Y de cosas tierras Hombres Sepan eso Un verdadero hombre No es el que tiene mil mujeres Eso cualquier idiota Lo logra O cualquier pelapustán Un hombre es el que tiene Una sola mujer Para toda la vida Y la conquista Segundo Un verdadero hombre No es el que tiene mil mujeres Un hombre es el que tiene Una sola mujer Para toda la vida Y la conquista Segundo a segundo Minuto a minuto Se inventa Se recrea Un hombre no es el que Construye una casa Y la abandona Aquel que hace una casa Y la convierte en un hogar Y en una morada Para Dios Y toda su familia Vivan las mujeres Gracias Y en esta oportunidad Yo quiero dirigirme A los hombres Y quiero decirles que Seamos esos padres Esos tíos Esos primos Esos hermanos Que verdaderamente Aman a sus hijas A sus nietas A sus sobrinas Y las cuidan Las protegen En cualquier lugar Donde se encuentren Ya sea en el carro Ya sea en las calles Por ejemplo Si nosotros Estamos viendo O venimos de una avenida En la que hay Algunos hombres Que tienen malas actitudes Y que sabemos Que mientras ellas Pueden pasar Puedan sufrir Algún maltrato Acerquémonos Y contémosles Les recomendamos Que puedan irse Por otro lugar O que vayan Con mucho cuidado O que cualquier cosa Nos pase en la voz Igualmente en el carro Estamos mirando Cuidándolas A cada chica A cada mujer A cada señora Que están en la casa De repente Necesitan un asiento De repente Necesitan que les ayudemos A cargar algunas cosas En lo que podamos ver En esos momentos No participemos De bromas Entre comillas Bromas De doble sentido Eso no es Nada bonito Seamos hombres valientes Que podamos Pararnos Y detener ellos Y de esa forma Cuidarlas Amarlas Respetarlas Que todas ellas Se puedan sentir Protegidas En todo lugar Y esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Esta reflexión Esta video Reflexión Esta Como le quieran llamar No se olviden De suscribirse a este canal De activar la campanita Y si te gustaría Que te saludaran En el próximo video No te olvides De comentar Aquí abajo En la cajita de comentarios Y también estarán Para comentar La dinámica O la foto Que yo pueda subir Y en mi cuenta De Facebook En mi página de Facebook Voy a estar subiendo También algún contenido Para que así Ustedes comenten Y tengan más posibilidades De que les pueda saludar En el próximo video Así que Estén atentos Chicos Estén atentos Porque se vienen Nuevos videos Diferentes Totalmente diferentes Del canal Que ya lo estoy editando Como les comenté al inicio Así que Seamos diferentes Siendo los primeros En actuar Dando el ejemplo En el lugar Donde encuentres Y nos vemos Hasta la próxima Hola que tal Como estáis Llegó el momento De los saludos Y en esta oportunidad Quiero saludar A través de Instagram A valeri-03-12 Por medio de Youtube Quiero mandar saludos A Pamela Rosales Y a Carlos Ramírez Y por Facebook Quiero mandar saludos A Diego Fernández Así que si te gustaría Que te saludara En el próximo video Ya sabes Lo que tienes que hacer Comentar en mis redes sociales Para que así puedas Tener oportunidad De que yo te pueda saludar En el próximo video Y también quiero decirles De que no se olviden De la promoción Que tiene Grupo Sensa Para cada uno de ustedes Tienen que enviar Un Whatsapp A este número Que va a aparecer Aquí abajito en pantalla Enviándole el código O la frase Que dice Vengo con la ayuda De Datoman Para que puedas Acceder a este descuento De las tarjetas Micro SD De 16, 32 y 64 GB Así que Sin nada más que decirles Nos vemos Hasta la próxima De 16, 32 y 64 GB